Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Martes 27 de mayo del 2020, medios de comunicación de la extrema derecha internacional aseguraron que más de 30 mil muertos hay en Venezuela y que existen fosas comunes. Veamos las reacciones de los venezolanos. Fosas comunes, que supuestamente tenemos fosas comunes donde estamos tirando muertos por ahí. ¿A dónde? Ese debe vivir en otro país. ¿No hay 30 mil muertos aquí? No, no, en Venezuela la pandemia no se refleja porque aquí hay muy pocos casos. Mil casos, si acaso, dos mil casos, eso no refleja. ¿Eso es aquí? No, no, no. Pero mira la gente como está. Aquí la gente se cuida. Es mentira. Nosotros no estamos como Ecuador, nosotros no estamos como otros países. Que la gente se está muriendo en la calle. Esas son las fake news, una violencia sistemática con la que quieren atacar otra vez a Venezuela. No se cansan de la violencia sistemática que ya nos hacen, sino quieren ir, trascender otro límite, un límite muy delicado como es el del coronavirus. Quieren decirle al mundo, como ven que estamos combatiendo, efectivamente el coronavirus no quieren decir que hay muertos. Más de las cifras, solamente hay 10 muertos. No como Inglaterra, no como esos países que dicen ser desarrollados y viven una crisis con el coronavirus. ¿Crees entonces que esa noticia que salió ayer es falso? Es falso. Es falso. Yo no creo en eso. ¿Bote de humo con otros intereses? Con otros intereses políticos. Yo creo que esa noticia es falsa. Falsa de todas las falsedades, porque aquí no se ha visto ese control. ¿Escándalo de esposos comunes? No, no, aquí por ningún lado. Todo el mundo con su tapabocas, nos estamos cuidando, pero de que haya muertos así, que los estén buscando, no. No hay familias que estén buscando muertos, ni hay cosas comunes. 30.000 muertos, ¿dónde se esconden 30.000 muertos? No, ¿dónde se va a esconder eso? Imposible, ¿verdad? Es imposible, porque alguno ya lo había visto, pero eso no. O sea, es falsa esa noticia. Es falsa esa noticia. Tengo personas que están en cuarentena y les dirán, ¿cómo van a decir que 40.000 muertos? Eso es lo que quieren, porque eso son cosas que la gente se pone en venta y los medios de comunicación como tal, que se ponen en venta. ¿Tú crees que si hubieran 40.000 muertos aquí en Venezuela, la gente no hubiera salido a la calle a decir que el gobierno está mintiendo? Lo que pasa es que todo es una guerra contra el gobierno también y aprovechándose una pandemia a nivel mundial. Ahora, ¿cómo se esconden 30.000 muertos? Exactamente, búscame donde los vamos a esconder y que tuviéramos las fosas comunes donde los vamos a esconder. Entonces dime tú, 40.000. Hay que ver que la exageración es demasiado. 30, 30, dicen 30. Bueno, 30 y mataron 40.000 y así lo van a decirlo todos los días, es una guerra que ponen todos los días mediático. Aquí todo el país sabe que son 11 muertos. ¿Cómo se esconden 30.000 muertos? Bueno, no sé, serán en los containers como en Estados Unidos. Ahí así hay más de 30.000 muertos en los containers. Mira, este, no... ¿Noticias falsas eso? Claro, así como dicen los periodistas. Fake news. Fake news. Así mismo. Así mismo. Ah, bueno. Mira, ¿tú crees que si aquí en verdad existieran 30.000 muertos no estarían por ahí las familias buscando su... No, 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 no. Si hubieran 30.000 muertos entonces hubieran por lo menos... Por lo menos millón y medio de contaminados. Mínimo. Siempre eso es político. Es ridícula esa noticia. Claro, eso es falso. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.